Y lógicamente con Hazard tenemos otra vez un gran problema. ¿Por qué? Pues porque ahora la historia está en que ya ni siquiera en Bélgica le protegen. Si pincháis en el artículo, si vais a mi Twitter y pincháis en el artículo, veréis que HLN, que es el medio más importante de Bélgica, decía que se merece silencio. Que el hecho de que empiece en el banquillo ya no es ni siquiera ni debería ser noticia. Que no es normal que tú veas a un Luka Modric con casi 37 años petándolo con una ambición como si fuera el primer día y que veas por el contrario a un Hazard que ya le dan un penalti y falla. O sea, es como decir, pero bueno, ya más no podemos hacer por ti. Lógicamente esto ya está resonando y decían, por ejemplo, aquí cito textualmente, Hazard en realidad se merece silencio. Titular sin paliativos de HLN. Que de Hazard empiece en el banquillo del Real Madrid ya no debería ser noticia. Ya ni siquiera vale la pena esa discusión. Es más, inciden a que es el momento de hacer frente a la realidad. Pobre Ed, no deberíamos hablar en voz alta sobre Modric quizá. En fin, que de alguna manera ya ni siquiera en Bélgica, que era normalmente el sitio donde más le protegían, lo hacen. Así que yo creo que el debate con Hazard está completamente terminado. Yo creo que el Real Madrid debería mirar hacia adelante y ponerse serio con él y decir, mira, vamos a buscar una salida realista para todo el mundo. Una salida que realmente merezca la pena para que la cosa no vaya a peor. Porque al final me da a mí que va a ser incluso más decadente todavía. Así que bueno, veremos cuál es la idea del Real Madrid y qué es lo que hace. Pero lo de Hazard es muy, muy complicado.